Queremos agradecer a todas las personas que se están comunicando con nosotros vía WhatsApp 5534861 y que ya nos están informando acerca de bloqueos que se están realizando en puntos estratégicos en las carreteras y departamentos del país. Aquí se pueden observar en estas imágenes cómo la aglomeración de personas ha llegado y ha obstaculizado el paso de vehículos en este punto. Estamos hablando de Río Hondo, Zacapa. Así como usted lo ve, aquí se puede observar. De hecho, están mediando para que dejen circular a esa ambulancia que está en el punto, pero también hay varias motocicletas que quieren pasar y no les es permitido a ninguno de los que está allí. Bueno, pues ya se puede observar cómo poco a poco va avanzando. Esperamos que se dan el paso, recordemos que las ambulancias llevan vidas que están en juego y necesitan ser, digamos, tener esa vía libre. Así se puede observar. Entonces, en todo caso, ya hay obstaculización de la circulación de vehículos a la altura de Río Hondo, departamento de Zacapa. Recordemos que se habían anunciado varios bloqueos a nivel nacional. Aquí se puede observar, ya informábamos desde temprano acerca de la cumbre Santa Elena en Verapaces, que se pudo también observar cierto bloqueo. Y ahora ya se reporta el que se realiza en Río Hondo, Zacapa. Estaremos pendientes de cualquier información. Y de hecho, desde ya le vamos a agradecer a las personas que nos puedan compartir información, videos como este, para poder también ir haciendo ese monitoreo de cómo está la situación en las carreteras. Recuerde que es 5534-861 donde podemos recibir esos videos que usted muy amablemente nos va a enviar, indicándonos en dónde exactamente qué kilómetro se encuentran esos bloqueos. Pero bueno, nosotros le trasladamos información. Así la situación, ahí se puede observar varias personas, incluso Policía Nacional Civil, tal como se puede observar en el punto, pues en este sector, mediando también para que se dan el paso de los vehículos. En todo caso, la ambulancia, que es importantísima que llegue al centro asistencial. Pero bueno, nosotros estaremos pendientes de brindarle toda la actualización informativa que vaya dándose en los siguientes minutos. Pendientes de Noticiete.